Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del Mercedes EQC y como dice el título de esta noticia, llegó el SUV eléctrico de la estrella bueno, llegó la fecha señalada en el calendario para conocer el aspecto definitivo del primer todoterreno o SUV con profusión eléctrica de la automotriz alemana de la estrella es un SUV que está ultimando su puesta a punto en España y bueno, probablemente llega acá a Chile y que ahora vamos a conocer con todo lujo de detalles, bueno a principio de febrero del año pasado, el grupo Daimler informó que en su planta de Sindelfinger en Alemania ya estaban preparados para producir los primeros Mercedes EQC, una familia de todoterrenos totalmente eléctricos inspirados en el concepto de idéntico nombre y poco después de su anuncio oficial, los fotógrafos captaron las primeras imágenes del C el primer modelo de estos que llegará al mercado y que por aquel entonces empleaban carrocerías modificadas de los Mercedes GLC y GLC Coupé, es decir, se trata de una mera mula de pruebas y bueno ahora, casi un año después, ha llegado la hora de conocer todos los detalles del Mercedes EQC definitivo se trata de un SUV compacto dispuesto sobre la nueva plataforma EVA de la marca que bueno, EVA significa Electric Vehicle Architecture y bueno, y que cuenta con unas características prácticamente calcadas al citado EQ Concept de modo que estamos ante un rival de la medida del Tesla Model X y bueno, uno de los elementos principales es la del 400 4MATIC es el equipo de baterías que complementa su sistema eléctrico tiene una capacidad de 80 kW y cuenta con 384 celdas independientes debido a su tamaño, aumenta el peso total conjunto en 650 kg siendo este de 2425 kg la marca estima que la autonomía ofrecida será cercana a los 450 km además, según el nuevo ciclo de la homologación llamada WLTP si nos referimos a los tiempos de carga la automotriz Mercedes-Benz ofrecerá un sistema de recarga rápida con 110 kW que permitirá reponer las baterías hasta el 80% en solamente 40 minutos la capacidad de la maletera o maletero como quieran decirles de tan solo 500 litros y bueno, pero volviendo a las imágenes del auto completo a nivel estético llama la atención algunos detalles como un sistema de alumbrado que es de lo más llamativo una altura libre al suelo menor que todos los todoterrenos del automotriz y sobre todo una figura aerodinámica le permite alcanzar un CX muy bajo concretamente de 0,29 en la parte delantera del auto se destacan unas ópticas multi-beam LED las cuales tienen la prolongación a lo largo de la parte frontal y bueno, la parrilla es de dimensiones grandes mientras que en la saga encontramos unos faros afilados estirados en posición horizontal y comunicados entre sí en lo que es el interior por su parte aparece el ya conocido sistema MDUX con elementos comunes a otros modelos de la marca Mercedes-Benz destacando por encima de todo que es una pantalla gigantesca separada en tan solo dos zonas una para el cuadro de instrumentos y la otra para el sistema multimedia bueno, el primer miembro de la familia de eléctricos del automotriz Mercedes-Benz aloja su conjunto de baterías en la zona inferior central del bastidor mientras que da cabida a dos motores eléctricos con una potencia total de tan solo 300 kW situado sobre el eje delantero y el eje trasero proporcionando una atracción a las cuatro ruedas al conjunto de esta forma el nuevo SUV puede acelerar de los 0 a 100 km por hora en tan solo 5,1 segundos volviendo a los profulsores el primero de ellos está enfocado en conseguir la máxima eficiencia mientras que el otro está encargado de darle un toque más dinámico en este sentido se ofrecen 5 modos de conducción distintos y estos se denominan Comfort, Eco, Max Range, Sport e Individual y bueno el objetivo de la compañía alemana no es otro que desarrollar y producir más de 10 modelos diferentes a partir de 2025 hasta cubrir todos los segmentos aprovechando esta plataforma EVA de la que se estima de los cuales se han invertido algo más de 2.000 millones de euros algo así como 4.000 millones de pesos chilenos todos los EQ contanán además con un sistema mejorado de recuperaciones de energía que les permitirá aprovechar al máximo la energía de las baterías del automóvil para garantizar una autonomía real próxima a los 500 kilómetros además algunas funciones estrenadas en este SUV como el sistema de preclimatización la navegación optimizada EQ y el Mercedes M-Me Charge Mercedes estima que va a vender unas 20.000 unidades anuales de este automóvil y que se espera que llegue a los mercados a mediados del año 2019 y bueno con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chao si te ha gustado que me ha gustado eso me ha gustado